Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Lorena y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Espero que estén súper, súper bien. Nada, pues muy feliz de estar nuevamente haciéndoles este video. Como ya se dieron cuenta en el título del video, hoy quiero hablar de esos errores que no debes cometer cuando te invitan a una boda, pues para que siempre quedes muy linda y vayas acorde a esa ocasión tan especial. Entonces, el primer error que no debes cometer es irte vestida de blanco. Tú no quieres que te vayan a confundir con la novia, ¿verdad? Ese día la novia acostumbra o se acostumbra a que las novias vayan vestidas de blanco y si tú vas de blanco, pues obviamente no va a quedar muy bien. De pronto alguien te saluda, ¡ay, felicitaciones! ¡No, yo no soy la novia! No queremos que nos pase eso, ¿verdad? Entonces, no vayas de blanco. Mi segundo tip es que no lleves vestidos muy justos, extremadamente justos. Ese no es el momento para ponerte esa ropa. Ya encontrarás un momento ideal para irte vestida así, pero a la boda evita este tipo de vestidos. No te recomiendo tampoco que lleves tirantes de silicona o vestidos que revelen tu ropa interior. No es agradable, no vas a quedar bien y pues obviamente ese día queremos también ir acorde al evento que nos están invitando. Entonces, evita esas cosas. No lleves ni tirantes de silicona ni vestidos que revelen tu ropa interior. Deja la minifalda en el clóset. Ese día no es necesario que vayas en minifalda. Si vas a una boda, por favor, no te la pongas. Entonces, evita llevar sandalias con medias veladas. No te pongas sandalias con medias veladas porque no se ve bonito. Eso pues está un poquito fuera de tono. No te pases con los complementos. Si llevas unos aretes, por ejemplo, yo ahora tengo estos aretes grandes, pero imagínate que sumado a estos aretes yo tuviera una gargantilla, un accesorio para el cabello, un brazalete y un anillo. O sea, quedaría realmente recargada. Entonces, acuérdate que menos es más. Lleva los complementos adecuados. Si ves que el vestido tiene un toque de brillo o algo así, pues mira a ver si de pronto unos aretes, si son cortos o son largos, ¿cuáles van a ir acorde al vestido que estás usando? Si solo el brazalete o si solo los aretes o si solo un collar muy lindo. Bueno, tú vas mirando, identificando tu vestido. Y antes de ir a la fiesta, hazte una prueba como si fueras para la fiesta. Y ponte los accesorios y vas quitando a ver cuáles son los que te quedan mejor. Si no sabes andar con tacones, tampoco los lleves, porque pues puedes primero ocasionarte un accidente, puedes tener un accidente y pues obviamente cuando la persona no sabe andar con tacones, pues eso se nota. Entonces, opta por unos zapatos más bajitos, ya miras tú cuáles. Ahí en el mercado hay muchos zapatos que puedes usar para una boda, pero si no puedes ponerte los de 15, 13, hay de 7, hay de 4, tú ya miras, pero ten mucho cuidado con eso, no te vayas a fracturar una pierna. Si la boda es de día, evita por favor las gafas de sol, porque van las mujeres muy bonitas, muy arregladas, pero sacan las gafas de sol y pues ya como que arruinaron su conjunto porque quedó muy informal. Entonces, no te las pongas ese día. Hay una moda que, para ser honesta y si gustan investigar, ya pasó de llevar el bolso y los zapatos que combinen con el vestido, todo del mismo color. Eso ya es una moda que quedó en el pasado. Hoy en día, pues, es decir que tienes que conjuntarlos, es decir que tenga algo armonioso, pero no necesariamente si llevas un vestido rojo, entonces los zapatos rojos y el bolso rojo, porque pues esta moda aporta muchos años a la persona que la usa. Entonces, pues ya como que es el momento de desligarnos de ese tipo de modas y ser un poquito más recursivos y van a ver que se van a ver muy bonitas. Apunta por la discreción. Ese día puedes dejar las lentejuelas, las plumas, las transparencias en el closet. Pues busca un atuendo que vaya acorde al evento y pues siempre pensando que entre... Si eres discreta, vas a salir muy bien librada. Y con el maquillaje y con los peinados, te recomiendo que si de pronto estás en un clima muy húmedo, como donde yo vivo que es húmedo, y tienes pensado hacerte unas ondas y de pronto hacerte un recogido con ondas, pues si es en la noche no optes por ese look, porque cuando son climas muy húmedos, por más de que le pongas fijador a las ondas, ellas se van a soltar. Lo mejor es que optes por una opción, optes por un cabello liso, de pronto con algún recogido, pero las ondas, si el clima es húmedo, no te las recomiendo, porque luego al final, en las fotos, vas a salir con ese cabello súper, súper liso y sin forma. Pues es un momento que obviamente merece que nos arreglemos un poquito más de la cuenta, pero no nos vayamos con un maquillaje muy dramático, de pronto con los ojos que ya no lo reconozcan a uno, ni siquiera a quién es, o hacernos un contorno muy marcado, sino que se vea uno que está maquillado, que está bonito, pero sin pasar. Entonces, bueno, esos fueron mis tips para que siempre vayas súper, súper bonita a una boda, y pues que vayas acorde a la ocasión, pues para estos eventos hay unas normas de etiqueta que debemos seguir, pues para no, como que no desentonar, y aparte pues de todo, la novia se va a sentir bien con los invitados que tienen la fiesta, ¿no? Con lo que tenemos en nuestro armario, podemos armar unos complementos muy bonitos para estar siempre bien arregladas. Entonces, les envío un abracito, como siempre, cuídenseme mucho, háganme saber en los comentarios si les gustó este video, regálenme un like, compártanlo en sus redes sociales, si de pronto tienes algún evento, o alguna amiga tuya tiene un evento, y no sabe cómo irse, pues compártelo este video, y vas a ver que le va a servir muchísimo. Ya sabiendo qué no debes usar, es más fácil saber qué puedes llevar. Entonces, les dejo un abracito, como siempre, cuídenseme mucho, y nos vemos en la próxima. ¡Chau!